La última denuncia que le has hecho al padre de tu hija es justamente a raíz de unos chats tuyos que se han filtrado. Sí, quiero aclarar hoy día, vi en otro programa que se había dicho que yo había realizado una denuncia en su contra, pero en realidad la denuncia no es en contra de él, es una denuncia que se hace al área de especialización cibernética para que ellos investiguen qué es lo que ha pasado con mi teléfono. ¿Por qué? Porque empiezo a tener yo ciertos episodios de pérdidas de screenshots. Porque salieron unas conversaciones tuyas con el bailarín El Pato Domínguez. Sí, pero más allá de eso, yo ya tenía indicios, inclusive un pantallazo de que mi iCloud había estado abierto en otro dispositivo en una dirección específica. Ya, ¿y no le has cambiado la clave al iCloud? Lo cambié recién, lo cambié recién, lo cambié recién, pero quería aclarar que yo no he hecho una denuncia en contra de Juan Víctor por esa razón, simplemente que a la hora de denunciar al respecto, los especialistas lo que hacen es preguntarme específicamente cuáles son los antecedentes, desde cuándo, quiénes han tenido acceso a tu celular en algún momento y demás. Y bueno, yo tengo la prueba donde, esta es la prueba que no presentaron en el otro lado, que te la muestro, y si gustas la puedes mostrar. Él ha negado tener acceso a mi iCloud, pero está al revés el teléfono, Magalí. Ay, perdón. Se está utilizando tu Apple ID, número telefónico para e-message y Festai en un nuevo iPhone. Exacto. Ya. Y eso es una conversación con él, porque efectivamente él me presta un teléfono a mí, y yo no estaba con él, como él salió a decir y a desmentir hoy día. Hay dos más, si deseas pasarlo. En ningún momento se desactivó el teléfono delante mío ni nada. Yo confié en que él había desactivado esto de acá, pero claro que tuvo acceso no solamente a mi clave de iCloud, sino que también tuvo acceso al código que solicitan para poder abrirlo. O sea, que tú piensas que él ha filtrado esas conversaciones tuyas con, podría ser... Podría, podría ser muchas cosas. Porque él tenía tu iCloud. Exacto, entonces no es una acusación directa, pero sí las personas de cibernética me preguntan a mí, porque son obviamente investigadores, ¿alguien ha tenido acceso a tu iCloud? Por supuesto que sí, y doy la información, pero no, no existe ninguna denuncia en contra del señor respecto a este tema. Pero acá te preguntan, ¿da acceso a su iCloud? Eso es. Te preguntan, ¿a quién le da acceso a su iCloud? Bueno, al padre de mi segunda hija, Juan Víctor Armando Sánchez Díaz. Así es. Con la finalidad que desactive su sesión de su celular. Exacto. Incluso sabe brindándole el código de verificación para el acceso de todo el sistema. Así es. Luego empiezas a notar que desaparecen capturas de pantalla de tu galería de fotos sin haberlas borrado, hasta que te das cuenta, a finales del año 2021, su dispositivo se encontraba abierto en otro celular. Y como quería yo ir a esa dirección, porque cuando te sale eso, yo hago screenshot de la dirección exacta para poder ir a buscar mi supuesto otro teléfono, y esa screenshot también desaparece. Entonces, ya perdí yo la prueba, digamos, pero tenía que mencionarlo, porque obviamente ellos me hacen preguntas a mí y yo tengo que responder. Pero una denuncia directa que exista en su contra, no. Y dime, ¿y estas conversaciones que tú has tenido en mayo de este año es, no? Sí, bueno. ¿Con Pato Quiñones te ha causado alguna...? Porque después se ha visto unas conversaciones que has tenido, unas peleas que has tenido con Sebastián Lizarzaburú, a causa de estas conversaciones con tu amigo Pato Quiñones. Sí. Bueno, nosotros... Donde le dices gracias, corazón. Sí. O sea, en realidad, ya ese tema lo aclaré en mis redes sociales. Dije que no lo íbamos a volver a tocar, porque me imagino que tú debes estar de acuerdo conmigo en que hay temas de pareja que es mejor manejarlos en privado. ¿También manejaron en privado lo de la salida, lo de la chica que dijo que la había invitado de las Hotels? Sí, también, también lo conversamos, de hecho, este... ¿Qué civilizados? No hubo ni una pelea, ni un reclamo, ni nada. No, no, sí, claro que hubo una discusión, obvio, pero no tengo por qué salirle a decir al mundo entero, este, me estoy peleando con él.